y hola 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 muy buenas a todos chicos aquí en esta ocasión nos encontramos con la vídeo reacción al capítulo número 1 de blue log gente así que vamos allá a ver qué nos depara este anime a ver qué tal está así que vamos allá a disfrutarlo gente le recuerdo que ya tiene la reacción a los openings y endings de este anime en este canal vale va a estar apareciendo por aquí una nota arriba si es que me acuerdo o si no al final del vídeo se los voy a recomendar bueno saltar intro está dentro de esto no es intro no no es intro vale vale empezamos luego jugando si ganamos iremos al nacional preparatoria y china segundo año isagi yoshi que se llamaba con razón y lo falla te imaginas vaya macaco y le van a atar un gol van a perder la nacional y vamos bueno por lo menos aquí no duramos tres horas sabes para un partido como en supercampeones de su encapitán su basa sabes me gustan los dibujos están muy detallados loco como que tienen mucho mucho enfoque y contraste o sea las líneas me refiero están muy bien marcadas las líneas los trazos y me gusta a la sub 18 supongo que a quien estará pensando a ese podría ser yo sabes pero bueno me gustan los y y y y y y y y y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bluerock! Vale O sea, solamente uno Hasta muy cabrón, ¿eh? Porque es una competencia contra todos prácticamente Porque nada más es uno, ¿eh? Es como un campamento, ¿no? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Ahí tiene razón, ¿eh? Así es como se gana, loco. La verdad es que sí, las cosas como son. La verdad es que sí, las cosas como son. La verdad es que sí, las cosas como son. La verdad es que sí, las cosas como son. Me recordó al cabronazo que está en el culto de la bruja de R0, ¿se acuerdan? Me recordó a ese cabronazo, ¿eh? Yo decía, ¿de dónde he visto este arquetipo de personaje? Y me acabo de acordar, ¿eh? Egoístas, ¿eh? Tienen que ser. O sea, que la meta más gana me gusta. Es que claro, fíjate cómo te lo plantean, ¿no? Es que tienen toda la razón, loco. Prácticamente es así. Claro, obviamente quieres destacar tú para ganar más y obviamente para que gane tu equipo y todo lo demás. ¡No! Buah, qué bueno ese. Me puso la piel de gallina, loco. Se me erizaron los... los vellos del brazo, ¿eh? ¡No! 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 ¡Petelguice de Romain Room! Claro, es como un campamento, ¿no? Súper extremo para poder jugar fútbol Petelgoss Sí, sí, Petelgoss, loco A ese vato me recuerda a este, ¿eh? Este, el cabronazo a este Me recuerda mucho a Petelgoss ¿Cómo que le tocó el 299 set? Vaya por Dios, vaya mojón Si entró el primero, ¿no? Vaya mojón, ¿eh? Te hubieran dado el primero, loco, si entrás el primero, pero bueno Ah, supongo que luego vas Descendiendo, ¿no? Claro Por eso en el... Por eso en el... ¡Usta, mamadísimo, eh! ¿Y ese por qué te has vivido, tú? ¿Chico? Aunque se llama como una marca de preservativos, tú No más que con Z, claro está Yo muero Higarachi, ¿no? No sé, acabo de leer más, creo ¿Cómo se heredan el negocio de un templo, loco? ¿Qué pasa con las ofrendas? Supongo que cuando hacen festivales, ¿no? Se renta o algo así Bueno, no sé, la verdad Según mi criterio arbitrario es sesgado Solo los cinco mejores, ¿eh? Hombre, es un riesgo, ¿no? Pero también se lo dicen para que obviamente Pues se motiven y digan Eh, cabrón Yo voy a ser aquí el que tiene la pija más larga Y el que va a hacer todo este desmadre Muchísimo mejor que todos ustedes Bola de cabrón Pero bueno Palabra más, palabra menos Bueno ¿Qué pasa con las ofrendas? ¿Qué pasa con las ofrendas? Vale, vale Son como los quemados, ¿no? ¡Hala, güey! Vaya putazote, tú ¿Qué pasa con las ofrendas? ¡Hala, güey! Bien Ojo, está interesante Coni ya no le gustó Ah, es cierto, loco Se parece, ¿eh? Es verdad, se parece al Coni ¿Tú? Es verdad, se parece al Coni Es verdad, se parece al Coni Está perdiendo tiempo, ¿no? ¿Por qué le hace...? ¿Por qué tanto drama, tú? Hombre, ya te dijeron Tienes que ser egoísta ¿Qué parte de egoísta no entiendes? ¿Ujo? ¿Por qué le ha salido haciendo el empeine, tú ahora? Tienes que ser yo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ojito, eh! ¿Chiluna? No, 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 bueno ¡Pobrecito, loco! Y ya lo sacaron Tan rápido Capítulo 1, sueño ¡Ah, ya se acabó! ¡Qué rápido, ¿no? Se me pasó volando esto Vamos a ver, ah, mira, mira, mira Poscréditos Tiempo adicional Tiempo adicional ojo eh, se ponía loquísimo yo conocí a alguien así desde pequeño que le gustaba mucho el fútbol aunque ahora no sé si le sigue gustando la verdad, yo creo que ya no pero en su momento le gustaba mucho se pasaba, o sea cuando pasaban los partidos se quedaba ahí viéndolos pero completitos sentadito y bien portadito ok, se acabó gente, buen capítulo, me gustó la verdad buen comienzo, ya nos dieron un poquito de contexto, perdón, no sé hablar ya nos dieron un poquito de contexto para que no lo traguemos sin contexto, obviamente sin pretexto, ya no sé qué hablar loco, pero bueno, yo también se llamaba Oliver, pero se quedó cojo conceso, ya sé, no sé hablar loco, pero bueno ya nos dijeron un poquito cómo va a funcionar la dinámica en este anime así que me gusta muchísimo ya lo digo, es como un campamento pero hardcore ¿sabes? así de que solamente uno la va a librar los otros 299 son las que la van a palmar y aparte no van a poder clasificarse en ningún otro momento de su vida a la selección de Japón parece ser ahora no sabemos qué tan veraz sea la información que nos haya dado él también es verdad pero bueno me gusta muchísimo gente, si ustedes también recuerden dejar su me gusta su comentario de suscripción también recuerden seguirme en mi canal en Twitch recuerden que se sacó la descripción y primer comentario fijado ¿vale gente? y revienten el botón de likes para seguir subiendo los demás capítulos de este anime porque si no pues los voy a subir cada venida de Whispo loco pero bueno les mando un fuerte abrazo un besito y nos vemos en el próximo video chao, chao chao, chao, chao